¿Estás con copa de agua? Estoy sin copa de agua. Exacto, estás sin copa de agua. Hernán Drago, ¿por qué es el juego de la copa de agua? ¿Cómo es este juego? Silva va a contar cinco chistes, cinco chistes. Si Hernán Drago aguanta, aguanta, entonces es premio para Hernán Drago. Si se ríe Hernán Drago y tiene que tragar el agua, porque va a tomar de esa copa, entonces es premio para el socio de Silva, para la socia, para Jimena Markowitz, de colegiales de NEI que termina en 9-19. Muy bien. Si Drago no traga el agua, entonces, porque aguanta, entonces es premio para la socia de Hernán Drago. Tomá el agua, por favor. Tomá el agua. Uy, ahí tiene el agua. Ahí tiene el agua y no se puede reír. Reír, no se puede reír, Hernán Drago. Arranca Silva. Muy bien. Mi abuelo estuvo en la guerra de Vietnam. Mi abuelo hizo caer seis helicópteros de combate, hizo caer siete aviones de guerra, hizo caer seis aviones cazabombarderos. Sin duda, mi abuelo fue el peor mecánico de la aeronáutica. Segundo. No veo nada. Me dice mi mujer, ¿dónde dejaste el nene? El nene lo dejé en la cama. Si en la cama hay un pollo. Uy, apagá el horno. Le digo, apagá el horno. No. ¡Aguanta, Drago! ¡Tercero! Anoche mi mujer en la cama dice, decime algo que me caliente. Te cambié los dólares por peso. ¡No! ¡Se la aguanta! No, es el tercero. A ver si aguanta. ¡No puede tragar el horno, Drago! Siempre llegué tarde a la escuela. La maestra decía, Silva, siempre llega tarde. Tiene que ser como Sarmiento. Sarmiento era puntual. Sarmiento nunca llegaba tarde. Y decime, ¿quién le puso Sarmiento al tren que va de once a Moreno? Entonces... ¡Quinto! Mirá los ojos que tengo. Este ojo derecho y este ojo torcido. Fui a la heladería con estos ojos. ¿Qué gusto de helado hay? Está en los gustos de la pared. ¿Me puedo mirar con mis ojos? Y le digo, dame una de dulce de leche cuando salía de emergencia. ¡No aguantó, Drago! ¡No! ¡Tragó! ¡Tragó, Drago! ¡Tragó, Drago! ¡No! ¡No tragó! ¡No tragó! ¡Señoras, señores! ¡Bien, Hernán Drago! Muy bien. ¡Excelente! ¡Bravoísimo! A ver, a ver ahora. ¡Ah, perfecto! ¡Perfecto!